Tengo drug. Vamos con un temita que lo escribí ayer a la noche y bueno, lo voy a leer. Ya tú sabes. Shorty, shorty. Ey, billón. Shorty, shorty, shorty. Elve lo emprendo, lo paso, lo que es la vida, no nos quiere ver más. Shorty, shorty, no tengo todo lo que quiere, pero tengo para darte a good time. Call, babe, for God. Y si se siente slowly, money, it's coming. Sorry, baby. Come back. Te vi caminando y te miré like, oh my God. Yo que vivo loco y usted no tiene maldad. Te quedaste loca con el guacho de Soulside. Lo vi. Todos quieren un poco de eso, lo vi. Un ángel caído con actitud de OG. Ando muy clean, ando muy fino. Hoy es arroz, mañana langostino. Ella sabe lo que quiero, tiene miles de modelos, pero le gusta el raperos. Perro callejero, a veces falto de dinero, pero sabe que vamos a girar por el mundo entero. Y tú tienes mucha actitud. Tell me about it, nena. You got it antes de que me vayas. Shorty, shorty. Elve lo emprendo, lo paso, lo que es la vida, no nos quiere ver más. Shorty, shorty. No tengo todo lo que quiere, pero tengo para darte a good time. God, babe, for God, dice, si se siente lonely. Money, it's coming. Sorry, baby.